Oscar Mauricio Torres Bandera, joven de 29 años de edad, este barranqueño quien actualmente reside en el corregimiento del centro de Ecopetrol, padece de un cáncer de tumor Clatskin. Habitantes del sector, artistas, entre otras personas se unen en solidaridad con este joven quien fue remitido a una cirugía de hepatectomía, en donde todo el procedimiento fue realizado con recursos propios, ya que su EPS hizo caso omiso. Recogiendo fondos, cantando, vendiendo lechona e invitando a toda la comunidad en general, fue el aporte que su comunidad hizo para contribuir en esta noble causa. Se le hace un llamado no solamente al corregimiento, sino a quienes de noble corazón deseen aportar a la salud de Oscar Mauricio, donde su subsistencia sea otra y logre ser un testimonio de vida. Hola que tal familia Comemango, les saluda Cristian Mendoza y los invito a que mañana nos reunamos frente a la Policía Nacional en la Gran Teletón a la ayuda de nuestro amigo Oscar Torres, que hoy nos necesita más que nunca. Así que ya saben mi gente, va a estar la agrupación del Colegio Blanca Durán de Padilla y por supuesto yo voy a estar cantando un par de canciones para todos ustedes, así que ya saben, los esperamos. ¿Qué tal mi gente? Les saluda del buen ascenso. Quiero invitarlos mañana al frente de la estación de policía, donde vamos a estar unidos todos por una misma causa, ayudar a mi amigo Oscar. Los espero mañana al frente de la estación de policía. Chao.